Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de que los sueños se pueden hacer realidad. Sí, señores, se pueden hacer realidad, pero depende solo de ustedes, no depende de nadie más. Vamos a ir al aire en un par de segundos y les mandaré un mensajito. Para todas las personas en Latinoamérica, para todas las personas en España, para todas las personas que hablan español, que se encuentran en Australia, les quiero decir, se puede, se puede. Todo en la vida se puede, depende de cada uno de ustedes. Si ustedes trabajan por sus sueños, si ustedes se esfuerzan, si ustedes luchan por lo que quieren, se puede hacer realidad, pero depende solo de ustedes, no depende de nadie más. No dejen que otras personas les pongan barreras en su vida o en sus sueños. Si ustedes ven que hay una barrera enfrente, vayan, rompanla y continúen, porque la vida pasa muy rápido y tú puedes hacer tus sueños realidad, pero depende solo de ti. Vamos en este momento para todo el mundo con dos canciones increíbles, Santana y Madonna. Santana con Tina Turner y Madonna con una canción increíble llamada La Isla Bonita. Vamos entonces. Aquí en Taiga FM, ahora vamos con dos canciones increíbles, Santana y Tina Turner. Y después de eso viene Madonna con La Isla Bonita, aquí en Taiga FM. Siempre tendrás divertido antes de ir a ver con Charly, monedas, 8 a 10 p.m. ¿Están listos? ¿Están listos a trabajar por los sueños, a luchar? ¿Se puede? Es difícil, tal vez hayan piedras en el camino, tal vez pasen cosas, tal vez sea un poco complicado, pero solamente depende de ustedes, depende de ustedes romper esas barreras, continuar, salir adelante y luchar por sus sueños, el que sea, no importa el que sea. Muchos se vinieron desde Latinoamérica, hace muchos años acá, hace 15, 20, 30 años, o hace 10 años, o hace 5 años, algunos llegaron hace unos meses, pero empezaron a hacer los sueños realidad, construyendo cosas, estudiando, trabajando muy fuerte. Algunos son ingenieros ahorita, otros son médicos, otros son abogados australianos y están construyendo un camino para salir adelante. No importa el sueño que tengas, no importa la carrera que tengas, ve y trabaja por tus sueños, ve y pelea por ellos, no dejes que alguien te empuje y te tire al piso, no, 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 no dejes eso, porque hay mucha gente que se te va a parar encima y te va a decir, no, 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 tú no puedes, es imposible, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, no dejes que nadie te diga eso, y ve y demuestra que tú puedes. Y siempre, haz una lista de todas las cosas que vayas a hacer, y busca soluciones a cualquier problema que encuentres, a cualquiera, por pequeño que sea, porque todos los problemas tienen solución. Entonces, focalízate, escribe una lista de sueños, todos los que quieras, y empieza a trabajar por cada uno de los sueños. Y si es difícil, buscas opciones, opción A, B, C, D, E, F, pero buscas opciones para cumplir lo que tú quieres, porque los sueños se pueden hacer realidad. Depende solo de ti, no depende de nadie más, recuérdalo. Cree en ti, confía en ti, nadie mejor que tú, para decirte, hey, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, así que mírate al espejo, sonríe y tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, ve y trabajas por tus sueños. Yo soy periodista en Colombia, venía acá a trabajar en mesas, a limpiar, a hacer de todo. Y con el tiempo, empecé a moverme un poquito, a trabajar, a estudiar, a trabajar, a estudiar, y ahorita en este momento tengo dos programas de radio en Australia. Entonces, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Mañana tal vez tenga otro sueño, pasado mañana otro, y lucharé por ese sueño. Y ahorita te invito a que tú, que estás allá y que me estás viendo, enfócate y mira qué sueños tienes, y ve y busca soluciones, y ve y trabaja fuerte por ese sueño, porque se puede, se puede, se puede, pero depende solo de ti, no depende de nadie más. No te van a ir a golpear en la puerta y van a decir, oye, tu sueño se hizo realidad, bravo, no. Tienes que ir afuera y lucharle, guerrearla y trabajar fuerte, pero se pueden hacer las cosas. Trabaja cada día un poquito y vas a darte cuenta que en un par de semanas, meses, años, vas a empezar a cumplir y hacer realidad los sueños que estás buscando. Así que vamos con toda, vamos con toda. Y es un inicio de semana maravilloso y es lunes, y huepucha, este año se nos acabó. Así que a luchar por los sueños de este año, los que alcancemos a hacer. Y si no, el otro año, 39 de diciembre, con huitas y con más sueños, pero a lucharla con toda, porque se puede, se puede, se puede. Hola, suscríbete acá, me sigues, pones la campanita, vete a Instagram, Twitter, Facebook, escríbeme y yo voy a hablar de los temas que tú quieras aquí frente a Australia y también vamos a hacer lo siguiente. Aprovecha que estás viendo un video y pon otro. Eso se llama aprovechar el tiempo y como decía mi abuela, no dejes para mañana lo que puedes hacer ya. Hágale, mijo, hágale. Hágale con toda.